Estaba contento esperando tu llamada Miré en el teléfono y no había nada Las ganas se notaban solo en tu mirada En tu mirada Ya pasó un año otra vez Nena me mata el estrés Dime cuándo vamos a acabar Esta historia de no terminar Ya pasó un año otra vez Nena me mata el estrés Dime cuándo vamos a acabar Esta historia de no terminar Me olvidaste, eso es obvio Yo te quería pa' matrimonio Pero le estás dando un velorio Vete al carajo, yo te odio Ahora te odio como nunca más De serme fiel no fuiste capaz No quiero volverte a ver nunca más Ya pasó un año otra vez Nena me mata el estrés Dime cuándo vamos a acabar Esta historia de no terminar Ya pasó un año otra vez Nena me mata el estrés Dime cuándo vamos a acabar Dime cuándo vamos a acabar Esta historia de no terminar Ya pasó un año otra vez Ya pasó un año otra vez Nena me mata el estrés Dime cuándo vamos a acabar Esta historia de no terminar Dime cuándo vamos a acabar Dime cuándo vamos a acabar